Música Muy buenas a todos gente, espero que estén trócate bien El día de hoy nos encontramos de vuelta en un nuevo video Y esta vez les traigo, igual, plantas contra zombies En la semana de zombies, si plantas contra zombies, eso Vamos a jugar hoy con patineta, así se llama, patineta Ahí no le puse habilidades, pero bueno Podemos ir a nuestros patines así bien chillori Así como cuando eras morrito Estaba un golpe en el hocico Las habilidades de patineta no me las sé Podemos lanzar rayos Esto es un montón, eh Torbellino, no sé cómo funciona esto, no Olvídalo A ver la habilidad esta que sea Este, no sé qué lanzamos O creo que fue el zombie Está horrible este zombie Vamos a probar antes aquí las habilidades Ok, lanzamos como un artilugio este A lo mejor empieza a darles como shock, algo así A ver, girar que es... Ah, lanzamos el tornado, no Ah, lo explotamos, ok, ok Es como que aventamos el tornado y al momento que queramos lo explotamos Y el poder supremo Ah, podemos teletransporte Bueno, a movernos Sin que nos hagan daño, supongo Pues sí, güey, no mames Quitamos... No ma... No ma... No ma... Adiós... Tiene muy poca vida Ah, miren Lo mantenemos en el aire Y... Me violó Es horrible este sentimiento Que no se ha llamado Ah, no Pobre cosita fea Esta... Ah, nada Ah, se real no me mataron Me mató el carrito que pasó Pues háganos otra vez No le agarro la onda Aquí abajo debe de haber alguien Pues vamos casi empate Esa es una ventaja Bueno, ya no casi Hasta eso siento que va rápido Mi primer kill Vamos a seguir aquí dando vueltas Y atacar... Ah, ahí viene un hongo No ¿Dónde están todos? Están de estar de ese lado Sí, están de ese lado A ver Utilizamos esto Vamos atrás Ah, sí Le damos toques Sinceramente Ya estoy Cansado Llevo Este... Editados Ocho videos en el día Igual Grabados Así que Ahorita ya llevo otros Como dos Aquí Que sigo haciendo Seguidos Por eso traigo la misma ropa En los anteriores videos Y lo mantengo en el aire Yo creo que sí se puede Ganar la parte Ay, ven, 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 ven Sí se pudo Sí se pudo Sí se pudo Vamos a empate Vamos a empate Esto ya va a estar muy justo Va a ser final de fotografía Vamos, vamos, vamos Adiós, cartos No me la recarga No recargues Bien, bien, bien 48, 48 O sea que para el final No No O sea Ya, la última La última Sí se gana ¿Nos van a dar la vuelta? No, no, no Ay Por poquito Sí se pudo Perfecto Perfecto Pues bueno Nos estuvimos aquí en el top Y me acaba de llegar Reclamación de derechos De autor Por el video de plantas Contra zombies Que acabo de subir La semana pasada Bueno, hace unos días Así que Ni modo Bueno, espero les haya gustado Y si les gustó Like Suscribirse Campanita Y Y eso Nos vemos en el siguiente video Chao